Bienvenido a Viajando al Futuro, un podcast que está en el cruce de caminos entre pensar y pasarlo bien. Un programa sobre el futuro con las mentes más brillantes del presente. Lo único que sabemos del futuro, con seguridad, es que todos los pronósticos del futuro fallan. Seguramente incluso este pronóstico del futuro que dice que falla también fallará. Si como dice Iñaki, todo pronóstico sobre el futuro está condenado a fallar, ¿qué hago? Ojalá hubiera una manera de visitar el futuro para saber cómo es. ¿Eres Pablo Foncillas? Sí. Tienes que acompañarme al futuro. Me manda el Pablo Foncillas de ahí para que puedas ver cómo es. ¿Estás preparado? ¿Pero cómo se viaja al futuro? Básicamente es como hacer un viaje en coche, pero sin atascos. Año de destino 2030. Año de destino 2030. Año de destino 2030. Año de destino 2030.